¿Cómo viste la prueba? Pues no era una prueba muy difícil, pero yo creo que la clave era galopar, porque estaban los saltos muy lejos y no había muchos recortes que hacer. ¿Cómo defines a tu caballo? Pues es un caballo muy rápido y muy limpio, y siempre quiere pasar al otro lado. ¿Cuáles son los planes con él para estos días? Pues seguir en las pruebas del metro 20 y hacerlas así de fluidas. Bueno, ¿esperas lograr otro triunfo con él? Pues lo intentaremos. ¿Cuántas semanas te vas a quedar aquí en Gijón? Haré esta primera y luego la última. Bueno, el objetivo es preparar el campeonato de España, ¿no? Sí. ¿Cómo llega? ¿Cómo se presenta? Yo creo que bien. Estamos intentando preparar el caballo al 100% y yo creo que va muy bien. ¿Cuál es la opción para el campeonato de España? Bueno, pues intentar hacer el podio y que cae el salte bien y que todo esté perfecto. ¿Con qué caballo lo vas a correr? Con alto. Vale, muchas gracias. Así. ¡Gracias!